Buenas noches, soy Ana María Lomelí, es un gusto saludarles. Hoy al filo, Citlaly Hernández, la senadora más joven, la senadora del pueblo. Comenzamos. Pues qué gusto, bienvenida, gracias Citlaly Hernández, la senadora del pueblo. Gracias. Bienvenida, gracias por acompañarnos. Por fin, Citlaly, si no estás en Ecuador, estás en el Congreso a las 7 de la mañana. Sesionando a las 7 de la mañana, pero ya estamos aquí. Bienvenida. Oye, muchas cosas de qué platicar, por fortuna. Háblanos de esta campaña de Liberarlas es Justicia. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, hay una organización que se llama X Justicia para las Mujeres, que nos plantean toda una propuesta que me parece muy interesante, por eso la entramos. Es buscar liberar a por lo menos unas 300 mujeres, me parece que hay, que están en prisión porque en algunos lugares se les conoce como las famosas mulas, porque transportan droga o porque las agarraron consumiendo. Entonces, la lógica que ellas plantean es, bueno, si el presidente ha dicho que la guerra contra el narcotráfico fallida se acabó, pues tiene que haber una nueva óptica respecto a las drogas y a cómo las combates. Y estamos en el Senado, hay una iniciativa que busca legalizar el consumo de la cannabis. Entonces, lo que ellas plantean es que todas estas mujeres son producto de una vulnerabilidad, es decir, son mujeres indígenas, son mujeres pobres, que lamentablemente por el lazo con sus esposos o por alguna necesidad terminan cayendo en esta venta o cultivo incluso, porque hay lugares en este país donde ya las tierras están abandonadas y el crimen organizado llega a familias, las presiona a que cultiven amapola, cannabis, etc. Y son tratadas como criminales de alto riesgo. Y a juicio de ellas, y me parece que es interesante empezar a explorar, deberían de liberarse con un programa de reinserción y no tratarse como grandes criminales. Sobre todo entendiendo que el contexto es importante. Y lo que ellas plantean es que la mayoría del contexto de todas ellas es de alta vulnerabilidad. Entonces, tú metes a la cárcel a personas que fueron víctimas de la pobreza y terminan mal de vivir todo lo que se vive en la cárcel. Entonces, estamos en eso. Bueno, y las personas que cometan este delito, es un delito por lo tanto, ¿habrá una sanción? Sí. Pero no igual que la de los narcotraficantes, ¿a eso te refieres? Sí, más bien lo que se busca es como revisar cada caso y que haya justicia realmente en el caso. O sea, que se entienda cuál es el contexto de estas mujeres y poder, digamos, generar una especie de indulto, una especie de programa de reinserción. En la lógica de que estaban portando o transportando poca droga, y que por supuesto es un delito, pero que el sistema penitenciario se tiene que reformar. Está lleno de gente que no tendría por qué pagar ciertas penas tan fuertes cuando los delitos podrían ser tratados con un enfoque más social. Y Tlalí eres nuestra senadora más joven. Así es. No, la más joven, electa. ¿Cuál ha sido tu mayor reto hasta el momento? Pues yo fui diputada en la ciudad también a los 25, ahora tengo 29, y creo que el reto es cómo en un espacio que tradicionalmente se ha hecho para hombres y para hombres maduros, demostramos que los jóvenes tenemos capacidad de incidir, de aportar, de construir. Y creo que el gran reto para los jóvenes que queremos hacer la política distinta es demostrar que se puede, porque a veces cuando lo intentas te demeritan porque creen que eres joven y que eres ingenua, y entonces te enfrentas a frases como, ya lo entenderás, hay códigos de la política que no cambian. Entonces, a esta edad tú dices, bueno, si decidimos entrar a la política es porque queremos transformarla, porque repetir las mismas fórmulas nos van a llevar a los mismos resultados. Y creo que la gente está harta de la política tradicional, de la politiquería. Entonces creo que el reto es eso, es cómo entramos al juego y cómo nos profesionalizamos, cómo subimos el nivel, sin perder la esencia de lo que al final me trajo a la política, que es justamente tratar de dignificar la política. Entonces, es uno de los grandes retos, pero creo que lo hemos tratado de hacer con toda la altura posible y entrega. Y bueno, esto habla de transformar, tiene que ver con la cuarta transformación. Ya van a ser cerca de ocho meses de estar en el gobierno, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es la cuarta transformación? Bueno, la cuarta transformación es una etapa nueva en el país, una lucha de largo aliento que busca transformar por completo todo lo que ha estado mal en este país. Es decir, el presidente ha hablado de tres transformaciones en este país, la independencia, la reforma, la revolución. Es decir, son momentos en la historia de este país que cimbraron y que modificaron el rumbo y el destino de nuestra nación. Buscamos que la cuarta transformación sea eso. No es fácil, no será resultado de seis años, pero creo que buscamos darle un rumbo distinto al país. Es decir, ¿cómo encontramos el país? Es un país lleno de violencia, de desaparecidos, de asesinados. Un país donde la práctica política es normalizada. Un país donde se concentra la riqueza en unos cuantos y la pobreza en la mayoría. Y creo que la cuarta transformación justamente busca generar un estado de bienestar y un poco de justicia social. Y yo le agregaría que es modificar incluso nuestra cultura como mexicanos, recuperar lo mejor de nuestros valores, dejar de lado el individualismo, el egoísmo, dejar de lado la corrupción que lamentablemente ha permeado no solo a los políticos, sino a la ciudadanía en general en algunos ámbitos de su vida. Entonces, creo que la cuarta transformación es la oportunidad de pensar un país distinto y caminar en ello. Y estamos invitados todos. Creo que eso es lo que se ha demostrado desde el inicio de la campaña en 2018. Morena se abrió no solo a los militantes de izquierda, sino a todos los que querían un cambio en este país. Y bueno, en esa ruta estamos. Hay algunas polémicas en torno a los problemas sociales en algunos. Los jóvenes que no trabajaban ni estudiaban, que ahora están en distintos frentes. Algunos reciben su beca. Algunos están jóvenes construyendo un futuro. Algunos están becados para estudiar. En fin, es un universo enorme. De repente, cuando se ofrece ayuda económicamente, acaba siendo asistencialismo. ¿Qué nos puedes comentar en relación a este? Bueno, yo creo que es importante ubicar que el inicio del gobierno ha sido muy acelerado. Yo creo que hay varias etapas. A mi juicio, esta primera etapa lo que busca es como tratar de tomar el control, tratar de disminuir, combatir la corrupción, y empezar a generar o implementar ciertas políticas públicas. Jóvenes construyendo un futuro es una de ellas. Y me parece que también se está trabajando en acompañar toda la política pública. Por ejemplo, el tema de las estancias, que ha sido muy controvertido. Yo me he metido un poco, y lo que nos dice la secretaria del Bienestar, bueno, la subsecretaria, es que se va a construir todo un sistema nacional de cuidados. El tema es que necesitamos transitar de un programa a otro, y a mediano y largo plazo construir un programa un poco más fuerte. En el tema de Jóvenes Construyendo el Futuro, sé que el IMJUVE también está tratando de generar acciones que permitan acompañar, para que justo no se convierta en te doy una beca y después te olvido y no te doy seguimiento. Estamos, de hecho, por constituir una ley general de juventudes. Mucha gente no lo sabe, pero los jóvenes no somos sujetos de derecho en este país. No existimos en la Constitución, aunque hay muchos derechos transversales, pero hay otros derechos, digamos, inherentes a la juventud. Entonces, ha habido muchos esfuerzos en los últimos años por construir esta ley. ¿En qué sentido los jóvenes no existen en la Constitución? Mira, hay una... Tú sabes que el Estado mexicano firma cantidad de tratados en los que se compromete a garantizar varios derechos. A veces no se ratifican. Uno de ellos es la Convención Iberoamericana de los Derechos de las Personas Jóvenes. Ese, digamos, es el único marco internacional que obliga a varios estados a que garanticen ciertos derechos. ¿Jóvenes considerando qué rango de edad? Bueno, es que desde ese hay un tema. Porque si no, pues... En este país... Avísame si yo también tengo que... No, hay miles de concepciones de jóvenes. Hay quienes plantean que son de los 15 a los 29, que son de los 18 a los 30. Hay unos que plantean a los 35. Y justo lo que se busca es como poner orden en ese sentido. Y la Ley General de Juventudes lo que va a plantear es como los jóvenes tienen derechos y el Estado tiene obligaciones frente a la juventud. Y en ese sentido se genera todo un marco normativo. Entonces, bueno, creo que todos los programas que se están impulsando van a ir teniendo un acompañamiento más profundo para que justo no se convierta en una política asistencialista, sino que haya un acompañamiento... Para que verdaderamente detone un crecimiento. Claro, para que genere... Por ejemplo, en el caso de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues son jóvenes que estarán seis meses becados y hay, digamos, todo un acompañamiento también para saber si sus tutores, que son, digamos, las empresas que los contratan, si los están capacitando, si están trabajando. Porque creo que es importante, digamos, recalcar que hay jóvenes que en su momento denunciaron la corrupción que intentó haber por parte de algunas empresas. Es decir, yo te agarro como tutor, me das la mitad, tú no vienes a trabajar y te quedas la otra mitad. Y los jóvenes lo denunciaron, creo que acertadamente, diciendo, bueno, nosotros queremos capacitarnos. Creo que la lógica es cómo capacitas a ese sector, a dos millones seiscientos mil jóvenes, que ni estudian ni trabajan, y los empujas un poquito al campo laboral. Los incluyes, claro. Vienen elecciones en Morena. Sí. Y vas a jugar un papel importante como buena fundadora. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues, por primera vez, después de que Morena se consolida como una fuerza electoral, llevamos cinco años como partido político, vamos a tener un partido sin Andrés Manuel López Obrador. Creo que algo que es importante señalar es que normalmente los presidentes son presidentes del país y presidentes de los partidos políticos. Y Andrés Manuel ha dicho, yo ya no me meto en Morena, yo soy presidente de este país, me voy a enfocar en eso. Eso ha generado un sisma en el partido. Hay muchos dirigentes, algunos no se ponen de acuerdo, hay falta de dirección, y bueno, en agosto inicia un proceso que termina en noviembre para cambiar la dirigencia nacional y las dirigencias estatales y municipales. Y bueno, pues ya varios han alzado la mano. Hay grandes debates desde qué padrón de afiliados utilizamos, si lo abrimos más, si lo cerramos un poquito más. Y bueno, la comisión de la que yo me honro formar parte, que es como la organizadora de este proceso, justamente lo que busca es dar certezas, es decir, que se pongan las reglas claras, la convocatoria, observemos. Que haya confianza sobre todo. Que haya confianza, exacto. Sí, me parece. Entonces, bueno, pues estamos en esa ruta, esperemos que esto fortalezca a Morena, que abone a la unidad y que el resultado final, guste o no a algunos, pues se respete por todo el partido y nos genere, digamos, el rumbo de una nueva etapa. Es decir, Morena era un partido desde la oposición, incluso sus estatutos están hechos desde la oposición. Ahora tendríamos que pensar qué Morena queremos teniendo el partido en el poder con una mayoría legislativa. Entonces, bueno, estamos en esa ruta. ¿Te parece si para despedirnos jugamos al filo, asociación de idea? Sí, claro. Libertad. Fundamental. Democracia. Importante fortalecer. Mujeres. El futuro. Derechos humanos. El eje de todo. Corrupción. Combatirla hasta el final. Política. Dignificarla. Burocracia. Necesaria con límites. Oposición. Que madure. México. Amor. Muchas gracias, senadora Citlaly. Gracias por habernos acompañado. Es tu casa. Muchas gracias. Un gusto. Y gracias a ustedes. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches.